¡Ejale papus, mamos y limones! Sean todos muy bienvenidos a este un nuevo directito de día domingo. Hermoso día domingo, amiguitos. Hoy vamos a estar dándole al primer capítulo de este juegazo llamado Visage. Un juego que me han recomendado mucho, 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 mucho de hace un buen tiempo. Y que no había tenido las posibilidades hasta el día de hoy. Gracias a nuestro gran, justamente, el primero en comentar. Gracias a nuestro gran David Ignacio. Un gran saludo para él. Gracias Papu por la oportunidad. Gracias a él vamos a estar jugando este juegazo Visage. Lo voy a estar jugando por primera vez. Y cada vez que alguien me ha comentado este juego, cada vez que he hablado con alguien que me ha contado su experiencia, me ha dicho que este es un juego que lo ha dejado hasta con pesadillas. A ese nivel, amigos. De eso estamos hablando. De Visage. Juego del año 2020. En octubre del año pasado salió así que tiene menos de un añito. Y pinta para bueno. Juego, por lo que estuve leyendo, un juego que está basado en PT. Ese juego que era como un tráiler jugable del cancelado Silent Hills. Un gran saludo a los que ya están reaccionando, a los que están compartiendo. Y un gran saludo a los que ya están comentando ahí en el chat. Saluditos a David Ignacio, que fue primero. Buena Agustín, ¿cómo estamos? Me da lo mismo ser primero. La cosa que importa es, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Todo super. ¿Y tú cómo vas? Hola, Joseph Moore. Buenas, buenas. Mi regalito de cumple para usted, Choro. Junto con el San Andrés. Ah, gracias, David. Verdad. Verdad que David me dijo que este era mi regalito por mi cumpleaños. Te vas a cagar, dice. Que te irás a dormir temprano, dice el papo. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de algo que hoy es domingo. Domingo de rojo. Y no me puse mi ropa de rojo. ¿Será que me dan 30 segundos? Es que es una tradición. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! En vivo y en directo se me había olvidado que hoy domingo es domingo de rojito, así que me fui rápidamente a poner la prenda de color rojo. ¿Y sabe por qué me acordé? Porque el chat arriba está de color rojo, por eso fue que me acordé. A ver, a ver, sigamos con los comentarios. Decían, te vas a cagar, te irás a dormir temprano, dice Emilio. Saluditos a Ever, ya llegué hoy, veremos al Basti. Mearse de miedo, anda la osa, en serio. Si Messi besó la copa, ¿por qué no te puedes... no te puedo besar, Basti, dice Emilio. Basti, ¡sálvate por Dios! Dice yo, José. Bienvenido, José. Yosef dice, se fue, que se descontrole el chat. Sin polera, sin polera. Te veo en una hora, dice Basti, Saorio. Ah, vuelve a ser una hora, vale, hermano. ¿Todo bien, Daniel? ¿Y tú cómo te vas, lindo mi Basti? Con lo que te... ¡Ay, gracias, Basti! Choro, antes, sí que juegues, lee esto. Basti tiene tres historias diferentes y dos finales ocultos, uno malo y bueno a lo largo del juego. Dos historias son opcionales. La tercera aparecerá una vez termines las primeras dos. Te recomiendo empezar por la de Lucy. Ahí te diré, van... Por la de Lucy. Que partamos por la de Lucy, estoy entendiendo. Saluditos, Roy. Hola, Seba. Hola, Basti, ¿cómo estás? Te vas a cagar. Todos me dicen, todos me están metiendo miedo. Te vas a cagar de miedo, me dicen. Tercer comentario. ¿De qué sirve tener la polera roja si la tapas, dice el papu? Pero ahí está. Es que lo que importa es la tradición, hermano. Más que taparla, es la tradición. Hola, Esteban. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saluditos a El Rincón del Vago. A Dani Barrera. Saludos, El Basti. Saluditos, Dani. ¿Qué tal? Ya comenzamos el juego, amigos. Estoy poniéndome al día con los comentarios. ¿Vas a jugar el Red Dead Redemption Zombie? Ayer lo terminamos, se podría decir. Vale, amigos. Vamos a presionar X. No, mejor. Vamos a cambiar de escena. Vamos a cambiar de escena. Y voy a presionar X. Y vamos a entrar a esta, nuestra nueva aventura en la página. Este juego me han dicho que es aterrador, pero aterrador a más no poder. Que te quedas con pesadillas. Justamente nuestro papu James Runner también me lo había recomendado hace un buen. Ese directo al menos unos 100 clips, dice Emilio. Saluditos, Terry. Hola, James. Saluditos a todos, decía Esteban. Buenabuena, viejo sabroso. ¿Cómo estamos, José? Lo más terrorífico. Vamos, prepare los clips. ¿En serio vas a jugar Visage? Ese Messi tiene cojones. Muchísimas gracias, Roy, por las 50 poderosas estrellotas. Déjame... Subtítulos, vale, sí. Estamos jugando en español con subtítulos. Y eso es todo lo que he cambiado. Nada más. Vamos a poner nueva partida. Visage es difícil. La paciencia, la investigación exhaustiva y la buena gestión de los recursos serán tus aliados. Buena suerte. Ok, buena suerte. No, what? Un regalito por adelantado para mi hermoso Basti, dice. ¿Puedo presionar pausa en este juego? Patricia Viviana Guerra Contreras envió 2.400 estrellas. Un regalito por adelantado para mi hermoso Basti. Muchísimas gracias, Pati. Muchas, muchas gracias, Pati, por esas 2.400 estrellotas. Ya iniciando el jueguito y se mandó 2.400. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Roy por otras 50 estrellotas. Espérate, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, amigos. Espérate, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, vamos. Es que lo vamos a partir de nuevo, lo vamos a partir de nuevo porque creo que ahí al inicio había algo que escuchar. Así que no hay problema, no hay problema. Se puede partir. Mejor partirlo ahora que acaba de iniciar que partirlo después. Oye, muchas gracias, amigos, por la lluvia de estrellotas. Felipe me dio risa lo que dice. Dice, ¿en serio vas a jugar Visage? Este men sí tiene cojones, dice Felipe, hermano. A mí me tuvieron que meter de interno a la clínica porque quedé loco, dice José. Te creo, te creo que quedaste loco, papá. Hola, limoncito, saluditos, ¿todo bien? ¿Y tú cómo vas? No, 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 no. Hasta tu amigo Felipe Gaming estuvo pesadilla, dice Seba. Con este juego. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, muchísimas gracias una vez más a Pati por las 2.400 estrellotas. Muchísimas gracias a Roy por esas estrellotas también. Por esas 100 estrellotas que envió, hermano. Muchísimas gracias también a Roy. Gracias, gracias, gracias. Agradecido. Regalo adelantado. Mira, este juego contiene escenas que pueden ser sobrecogedoras. Se recomienda precaución o algo así. Vale, ¿no es una partida? Ahora sí. Ahora sí nos vamos con Visage. ¿Cuánto cuesta el juego en la Play Store? No estoy seguro. ¡Ah! La última vez que revisé estaba a 32 dólares. Pero esta vez yo lo estoy jugando gracias a nuestro gran amigo David. David fue el que me prestó su cuenta para poder jugar el Visage. Ya, ahora sí. Vamos. ¿Todo bien, Gabo? ¿Y tú? ¿Cómo te va? ¿Qué llanto ahogado? ¿Qué llanto ahogado? Claro, vi una pistola ahí. Claro, lo estoy jugando en la Play 4. Bienvenido, Jaime. Ese juego es el Silent Hill. ¿Qué llanto ahogado? ¿Ya? ¿Qué llanto? ¿Qué llanto? ¿Hoy no duermes? ¿Cómo? ¿Es una hora de arte este juego? Dice James Runner. ¡Ah! ¿Hay más de una persona? ¡Anda la bolsa! Bueno, mira cómo. ¡Oh! ¿Hay como un niño ahí, no? ¿Una niña? ¿Se disparó al final o no? Mató a todos y luego se mató a sí mismo, ¿no? Visage suena a marca de ropa. Ok, no tengo pies Ya me perturbó este juego Pensé que era mi reflejo Mantener R2, mover, abrir inventario Vale, obviamente no tengo nada Claro, está cerrado No se abre, necesitas llave del garage Harold, bienvenido Oye, gracias a Gabo A Everard, James Rutter Ángel, Franco, Limoncito José Y a todos los papus Mamos que han compartido el directito Que hay ahí, muchas velas Vamos a ver No hay nada Sala de progreso Esta habitación contiene los objetos Que representan tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen de diferentes formas Por ejemplo, al final de un capítulo Una vez recogidos, estos objetos Aparecerán automáticamente en la sala de progreso Estos objetos aparecen Vale, una vez recogidos Hay algo ahí dentro, ¿no? Botón izquierdo Coger Botón derecho Ah, puedo, vale Mantener con mechero Velas Velas Las velas son luces fijas Que pueden encenderse con un mechero Si mueves una vela encendida Se apagará Duran mucho tiempo encendidas Y son fuentes de luz Que te ayudarán a incrementar la cordura La cordura Vale Voy a examinar Y lo puedo girar Vale, una vela común y corriente, ¿no? Ya Botón izquierdo Soltar Vale Vale Cambiar de mano Mantener para soltar Examinar Vale ¿Y cómo lo guardo? Bueno, hay una vela entonces Acá hay fuego Y lo puedo encender Supongo, ¿no? Cuadrado Mantener Examinar Mantener, examinar Vale Con cualquiera de los dos Lo examino Y lo otro Ya Y con círculo Puedo cambiar de mano Con las flechas Con esto me agacho Con este hago como zoom Y ya está ¿Cómo lo solté recién? Parece que no puedo correr En este juego Ali, gracias por la reacción Buenas noches Harold, ¿qué tal? Claro Visage tiene tres capítulos Me habían dicho ¿Qué año salió? Este juego salió el año pasado En octubre Tiene menos de un añito Conchale Ahí, ¿cómo lo guardo? Botón Guardar Ah, vale Y lo guardé ¿Aló? Rose, tu vecina Tres semanas Sin salir Colgar teléfono Oye Llevamos tres semanas Sin salir de casa Ok, ok, ok Pero salud ¿Todo bien, papu? Este es el juego Donde te hacen gritar Y llamar a tu mamá Exactamente El mismo Leo, gracias por la reacción Bienvenido ¿Qué dice acá? Interactuar Ah, mira Hemos puesto Una vela Vale Mantener Examinar Ahí Vale, espérate ¿Cómo lo dejo? Coger Mantener Encender Con L1 y R1 Encender Ah, mantener No, de momento No me deja Encenderlo Mantener No me deja Bueno, dejémoslo ahí Acá Por aquí Interactuar R2 No, no puedo No, presiono el R2 No me deja No hago nada No sé por qué Me hice interactuar Si no logro hacer nada ¿Y aquí? Ahí está Está claro Está respetando la cuarentena Como corresponde Muy bien Sí Me llama la atención Que diga interactuar Y realmente no haga nada ¿Será que estoy haciendo algo mal? Bueno, es que es súper simple Dice R2 Listo R2 No pasa nada Aquí queda esto Coger ¿Qué es esto? Activar o desactivar Ah, es como una cerveza ¿Cierto? Sí No tiene el mechero Presiona el botón Y con la palanca La echas hacia atrás Presiona el botón Y con la palanca La echas hacia atrás Vale Ya Y la otra cosa Que estoy Tratando de entender Es cómo soltar Las cosas que agarro Vale La mantengo Y la suelto con Vale Agarro R2 Buenardo Papu ¿Y hay algo ¿Hay algo por aquí Para mí? Examinar ¿Qué es esto? Un osito Como de madera Dejar de examinar Y aquí ya no hay más Nada que pueda examinar Saluditos Karen Buenas Bienvenida ¿Cómo te va? Uy Así que Está el divo ¿Cómo? Saluditos Leo Los saluditos Me cuesta entender Los saludos De Leo Divin dice Dice Yo no sabía Que íbamos a caer acá Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? José Mardones Mora Envío 111 estrellas Viejo sabroso Vamos con toda la fe Y las F Muchísimas gracias hermano Esas F No se van a hacer Esperar Muchas gracias Papu Por las Por la fe Y por las 111 estrellotas ¿Qué dice? Vale, vale Me pongo al día con el chat Porque estoy tratando De Viste que el primer capítulo Estoy aprendiendo A utilizar los botones Ya Y puedo interactuar Con las cosas Me agacho ¿Cierto? Aquí arriba también Puedo Me dio la chance De interactuar Vale Tengo un vaso Con círculo suelto Vale No me dejó leer Con el Me tengo presionado Vale 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 Entonces no hace falta Un mechero Por lo que entendí Correr no puedes Con el L2 Puedes caminar más rápido Si lo mantienes Apretado El L2 Ah Sí 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 Cierto Siento que voy Un poco más rápido Vale No quiero avanzar más todavía Quiero realmente aprender A utilizar los botones Si con este me agacho Agarro con el botón de atrás Círculo soltar Con cuadrado Mantengo Y examino Con este puedo hacer zoom ¿Cierto? Con este lo giro R2 Ah ya Mantengo R2 Como que le hago un zoom Y luego lo reviso Ya Y con el cuadrado Con el círculo Lo voto Círculo Lo voto Va Vale Está bien Vale Let's go Eh Aparecerá el alien Esperemos Habrá que ver Vi un silabario Entre esos libros Dice Felipe Un silabario La ouija ¿Estará por aquí una ouija? Bueno Lo único que vi Fueron esos ositos Aquí vi Eh Aquí vi también Como Una figurita Bueno aquí no se puede examinar nada Acá hay una ventana Acá hay unos vasos Este juego es como Puzzles Si no me equivoco Así que tengo que estar Muchísimas gracias hermano Por las 20 estrellotas ¿Qué tal Carlitos? Gracias por la reacción Gracias por la reacción Mira Interactuar Como que puedo girar Las persianas ¿Cierto? Vale Y ahí por allá yo venía Ahí estaba la zona Para guardar ¿Cierto? Y vale Y había un interrumpo Había una vela La vela la vamos a dejar ahí Hay un Un reloj ¿Una foto de un niño? Ya nada más Vale Y acá Correspondencia Cajón sin nada Cajón sin nada Ok Se ha atascado Ok Sigamos avanzando entonces Apenas lo comenzaste hoy Sí Hoy Primer directo Capítulo 1 Hola Renzo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Algo así iba a ser el PT Claro O sea el Silent Hills El PT fue así El juego El trailer El trailer jugable Cordura Tu cordura afectará a la jugabilidad Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad Por ejemplo Tu cordura disminuirá Tu cordura aparece representada con el icono de un cerebro en la esquina inferior izquierda de la pantalla Si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos El icono de la nube roja aparecerá cuando te encuentras en una situación estresante Lo cual reducirá tu cordura Aparecerá cuando te encuentres en una situación estresante Ya si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos O sea nos conviene que la cordura esté alta ¿Cierto? Ya la cordura tiene que estar alta Conchale Por ahí no Por ahí yo no paso Está muy oscuro Examinar Ah la luz Vale ahí encendí la luz Buenísimo Este juego está inspirado en el PT Eventos paranormales Los eventos paranormales se reproducen de forma aleatoria a lo largo del juego Aprende a identificarlos ya que Entorpecerán tu progreso Y reducirán enormemente tu cordura Tu nivel de cordura también afecta al número de eventos paranormales que se producirán De forma aleatoria Ya hay que identificarnos Tu progreso Tu cordura Tu nivel de cordura también afecta al número de eventos paranormales Ok Tenemos que tener la cordura alta Vale Me hace examinar aquí La bombilla está rota Puedes cambiarla por otra Vale Si encontramos una bombilla Vamos a poder Ah pero pues claro No Esta que está acá O no O es muy tonto lo que digo Parece que funciona correctamente Parece que funciona correctamente O los pasos me tienen enfermo Prende las luces No más hermano Prende todas las luces Está cerrado No se abre Necesita una llave con un pequeño espejo Dice Se vienen unos hermosos clips de terror Te creo Ok Yo voy a jugar eso entonces Dice Vale Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Estoy solito? No se abre Necesito una llave con un pequeño espejo Estoy solito Escuché algo a lo lejos Escuché algo a lo lejos Hola Román Hola Me caí de la bicicleta Y casi se me desbloca No te creo hermano Pero Me Vale Se escucha una radio Pero ¿Estás bien entonces Román? No te pasó nada Finalmente Saluditos Gilberto Buenas Este juego se llama Visach Juego de terror Inspirado en el En PT Interactuar Se ha atascado ¿Coincidencia? No lo creo Primer Primer instinto ¿Por qué? ¿Me ganó un trofeo? ¿En serio? ¿Qué dice? Intenta salir por la puerta principal Chale Yo pensé que Ahí se acababa el juego Tomaba mi auto Y me iba al carajo Se ha atascado Tengo llaves Si coges este objeto Empezará Un capítulo No podrás empezar Otro capítulo Hasta que completes este ¿Quieres coger este objeto? Todavía no Déjame Seguir inspeccionando Estoy disfrutando del terror Tienes casa sola Dice Desgraciado Aquí hay un bombillo Bombillas Puedes utilizar bombillas rotas O reparar las O reparar O reparar lámparas Con los Con las bombillas Ya Me la llevo Y la pongo por allá ¿No? ¿Qué podría malir sal? ¿Cierto? Espérate ¿No había una mala aquí? Ah, ahí está Eh Mantener con bombilla Reparar Electricista novato Pero como novato Si lo hice a la primera Lo llegué a atravesar Lo hice súper bien Yo diría Tienes que bajar al sótano Sí, ahora vamos La tarjetita del oso Pegado en la puerta Arriba en el primer capítulo Lucy Algunos capítulos Son más largos Que otros Tú dale La de Lucy Vale Tú me dijiste Que hiciera el de Lucy Primero Examinar Dejar examinar Eso es lo que no había entendido Porque tú me dijiste Que hiciera Como ese capítulo Y como que el juego Llegó y empezó Pero ahora Recién ya entendí Que es como que Este es el menú De los capítulos Por decirlo así Mira unas fotitos Bien fea La foto Te diré ¿Qué es eso? Ya me dio miedo Es la señora Del bastillazo Más fotitos Por aquí Vale Subamos al segundo piso Gracias a todos Los que están dejando Su bonita compartida Amigos Gracias por acompañarnos En este día Tan bonito Domingo Interactuar He visto mejores Electricistas Chale No puedo decir Nada contra eso Ok ¿Qué es esto? Alguien estaba Bebiendo en la ducha Interactuar Ah Está abierto La concha Hola 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 Está abierto Está abierto Uy como Como Loco Para abrir la puerta Como que Hay que tener Su técnica Hay que tener Su técnica Ay no Está bien pinche oscuro Aquí yo No me meto Yo ahí No pasó Hola No veo un carajo No veo un carajo Necesito Necesito Una Una vela Algo Papel higiénico Vale Estamos salvados Estamos salvados Uy Es del Es del largo Mejor todavía Por lo menos Revisemos Revisemos Bro Esperemos que no haya comido Tanto hoy Además que estoy usando audífonos Se van a escuchar Tus gritos Vamos por aquí No hay nada acá No hay nada aquí tampoco Veo unas píldoras Pastillas Pastillas Las pastillas ayudan a recuperar cordura Son imprescindibles para tu supervivencia Son la única opción viable para recuperar tu cordura cuando se encuentra peligrosamente baja Drogas Maravilloso Cambiar mano Mantener soltar Examinar Usar Y como guardo Como que camino con eso en la mano y todo el rato Es que eso es lo que uno termina de entender Una forma de guardar Cambio de mano X Examinar Tirar Bueno En la mano supongo Ya quitaron la salsicha dorada en el Falls En serio No era por el fin de semana La llave colgada al costado te lleva al capítulo Otra cosa Si tu cordura está en rojo es malo Si eso lo leímos Acá en Puerto Varas te mata Te está lloviendo mucho Que bonito A mi me gusta la lluvia Bastilla una pregunta ¿Es tu casa? Si Esta es mi casa Ese papel guini Es tan largo Así de grande tiene No No sé Hola Danilo Muy buenas ¿Qué tal papu? Guarda los objetos ahí En los cuadros que te salieron Como tipo menú En los cuadros Tipo menú Ah Aquí al inicio Si o no Vale Y como que me puedo Puedo caminar rápido Pero no puedo No puedo correr Ah ya El capítulo de luz Me voy para allá No entiendo Cómo guardar las cosas Eh Guardar Con X Ah Ahí lo guardé Vale 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 Ah si lo podía Guardar Vale Y esto Con esto No interactúa Ahí está Listo Estamos listos Estamos en vivo Estamos en vivo Completamente en vivo Y en directo amigos Nos vamos a la primera misión Supongo Habrá un interruptor Para que veas mejor Por donde está Ay Conchale ¿Qué pasó? Ah la lluvia Eh Ya amigos Vamos Subamos al segundo piso Entonces me decían Que ahí arriba Está lo de Lucy Creo que Me Bueno David Me Me recomendó Que comenzara por ese Pero está bien oscuro Aquí papu Hola Hello Aquí no hicieron la camita Un espejo No me puedo ver No tengo reflejo Eso sí que da miedo Vale Uh Píldoras No entiendo Porque a veces Ah Ahí está Guardar Ah Ya me estoy soltando Ya me estoy soltando Es bien raro el menú Hay que decirlo No sé Tengo un montón de píldoras ¿Será bueno llevar tantas? Ahí No hay nada Eh Siempre mantelas en la mano Ok ¿De qué trata el juego? Buena pregunta hermano No sé Capítulo 1 Lo estoy jugando por primera vez No lo tengo muy claro Lo que sí sé Que da miedo No ilumina nada la luz Vale Vamos por aquí Este capítulo Lo he auspiciado por Pampers ¿Qué rayos? ¿Por qué salió como esa musiquita? Ya hermano No sé dónde está Lucy Así que vamos a agarrar La llave que está abajo ¿Ya hermano? ¿Por qué suena así papu? Objetos Existen dos tipos de objetos Objetos clave Y objetos dinámicos Los objetos dinámicos Se guardan cuando sea posible En el inventario dinámico Y suelen ser desechables Los objetos clave Son imprescindibles Para tu progreso Y se guardan en el inventario clave Has encontrado una llave Con un pequeño espejo Capítulo de Dolores Un sueño Retorcido Ah se viene papu Hay una alerta Que tengo en mente Que va a ser Para asustar La podría implementar Mañana Para que Para que esté ahora Para que esté durante este juego Estaría bueno Buena idea papu Mi cordura estaba roja Por eso fue Ahora empiezan los sustos Vale Este capítulo Es larguito Me dicen Ok Pero yo pensé que Pensé que íbamos a ir Como a otro lugar Es aquí dentro Aquí mismo Necesitan la llave Del sótano Muchas gracias Álvaro Por las 25 estrellotas Muchísimas gracias Hermano Una llave Una llave con un pequeño espejo Ya la tengo Hola Hello Se ha atascado Se ha atascado Ay glow Por favor Hiciendo una llave Con un pequeño espejo Oye Que bacán Que es super realista Porque hay que Realmente buscarla Y casi que introducirla Hola Hello What Me di la vuelta Vas a soñar Con dolores ¿Cómo? Loco Tengo miedo Y no sé De qué Ya 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 Vamos Sigamos Para esta puerta Ya la hemos abierto ¿Cierto? No hay nadie por aquí No 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 Se ha atascado Maravilloso Y ahí Ahí ya Vale Tenemos que bajar al sótano No queda de otra Espérate Y se hizo la luz ¿Y esto? Supongo que es la luz De aquí dentro Ah Has encontrado una nota Looking for you ¿Qué dice? Looking for the Buscando por la llave Del garage Supongo que me va a salir En español Ah R1 Busca la llave del garage Seguro que está En el bolsillo De tus vaqueros En el cuarto De la colada Como siempre Ya me darán las gracias Luego Cariño En tus vaqueros En el cuarto De la colada ¿Qué es? ¿Qué es la colada? La llave ¿Qué es la colada? Que alguien me explique La llave De la colada Piña colada Interactuar Ahí No llego a ningún lado Eh What ¿Por qué se está moviendo eso? ¿Y por qué? Vale De ese lado La lavandería ¿Qué me sirve? El cuarto de lavado Revisemos Es que está súper oscuro Es que está súper oscuro hermano De verdad Ah Ya no tanto Hola Hay luz Hay luz Hay fe La llave Necesitas la llave Vale O la ropa Eh ¿Cómo? Cola de hada No La colada Papu Pero no hay nada aquí Periódico Interactuar Nada de nada Más cervezas Ahorita no Ah Se sienta Ok Ojo Ojo Has encontrado una llave Con un símbolo De electricidad Nada Nada Momento Como que había una figura No No, no, no Estoy loco Estoy loco Lo que pregunta el Papu ¿Tú dices que me va Me va a dar un infarto? Hay una ambulancia Esperándome Afuera de mi casa Papu En este tipo de situaciones La contraté Por el día Un servicio completo Interactuar Aquí puedes colocar Una vela Aquí puedo colocar Una vela Ya lo sé Lo que va a pasar Se va a empezar A cortar la luz Y voy a Necesito Como que poner La vela En lugares claves ¿Cierto? Espérate Pero hay que encender La luz No Me digas Que se Como que No Y se cierra la puerta No Ah Una bolleguita Me voy Me voy Antes que me vuelva loco Ya tengo que hacerlo Perdón Hola Manuel ¿Qué tal? Que salga corriendo Y apague Contra su ¿Cómo? Ahí está Vale Tenemos un osito Una Juguetes Solo juguetes Ahí está Ah Ya Sí Por lo menos Se enciende la luz Ah Por aquí Hay un Mira Aquí puedo poner Una vela ¿Por qué? Tato Perdón Ay Conchito ¿Pero por qué? ¿Por qué sale esa música? No entiendo A ver A ver De nuevo ¿Hola? Uh Aquí yo ya estuve Aquí ya estuve yo Se está poniendo rojito eso La cordura La cordura La cordura ¿Pero qué pasa? ¿Por qué sale esa música? La cordura La cordura Dice Tranquilo David Tranquilo hermano Tranquilo Vale Hay un montón De estas De estas figuritas ¿Por qué razón? Ni idea ¿Qué? 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 Alguien apagó la luz ¿Cierto? Eso fue como el primer Suceso paranormal Que acabo de vivir Alguien apagó la luz ¿Sí o no? ¿Qué? Esa música sale Por la oscuridad Ah Buuuu Dice Kurt Es normal Ok Aquí puedo poner Aquí Aquí Vale El cuarto El lavado ¿Dónde estaba eso? El lavado El lavado Decía Examinar con cuadrado El bolsillo De tus vaqueros En el cuarto De la colada Como siempre En la colada Piña colada Este debe ser El cuarto De la colada ¿No? Nos veo Unos vaqueros ¿Qué otro lugar Puede ser Abajo Cuarto de la colada Cuarto de la colada Aquí no es Definitivamente La colada ¿Esa idea mía Alguien está Parado Delante Del basti Creo que era tu idea Espero que sea tu idea Ah Aquí Se ve que este juego Va a ser bien difícil Oh Me dan miedo Estos relojes ¿Por qué? No sé Ah Necesito una llave Para ir a la colada Ok Ok Conchale ¿Por qué? Hay ruido Por toda la casa Ay no Tengo la llave De la electricidad Gerady Gracias por la reacción El lavado De ropa Ok 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 Acá hay algo más Que no he revisado Please Ábrete Ábrete Sésamo Ah Era el reloj Ah vale Me asustaste Vale ¿Qué no he revisado? Este pasillo Estoy seguro Que me va a aparecer En algún momento Algo frente a la Se ha atascado Concha Ok Un espejo Un espejo Ok Ah Ya no está el espejo Tengo que abrir Que abrir la puerta Del sótano Papu Y para buscar La puerta Del sótano Necesito una llave Y ahora ando por la casa Revisando Dónde está La pinche llave Como que no tengo El propósito claro El juego Como que prácticamente Acaba de comenzar Todavía no se desenreda Como que no te podría contar De qué va la trama Pero sí Sé que No estoy seguro Pero creo que Nuestro protagonista Mató a una familia Completa al inicio Del juego Así Le disparó No sé si era él O qué Pero Pero eso Ah ma Me mied Dice Hola Chili ¿Qué tal? Buenas Buenas Claro Mira Yo quiero Yo quiero Yo quiero entrar aquí Dice Se necesita la llave Del garage ¿Cierto? Del garage Y había una nota Que me decía Que estaba Acá Mira Seguro que está En el bolsillo De tus vaqueros O sea En unos jeans En el cuarto De la colada Como siempre En el cuarto De la colada Este cuarto ¡No! Se abrió Se abrió esta puerta Atención Esta puerta Esta puerta Estaba cerrada ¿No? Escúchale Vale Apagate 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 Hello Parece que funciona Correctamente Ok Hola Hola ¿Alguien en casa? Una llave Una llave Oh Ahí está la llave Del sótano Pues Esa sabana Esto está tapando Algo importante Hay como una foto Super random No sé si acercarme ¿Qué dicen? ¿Me acerco O no me acerco A eso? Por eso no Por eso yo me mudaré A un lugar con muchos Inquilinos Y un par de Roomies En el cuarto De una Es En el cuarto De una tipa Que se metió a la casa Y se quedó a vivir allí Saca la sábana Dice Oblígame perro Me voy A ver Ya veamos Hay que hacerse Hay que hacerse macho What the fuck Porque eso está flotando En el aire Mamu Mamá Tengo miedo Este juego se llama Visach Es la casa Es uno de los espíritus Chocarreros Hola ¿Por qué estoy mirando Para arriba? Como que la cámara sola Miró hacia arriba What the fuck Ayúdame Por favor Ayúdame Ay no Mejor la prendo Prefiero que esté así Pero encendida Abrir e inventar Mira Hola Dev Saluditos papu Bienvenido Llevamos 14 coronitas Si papu Anoche obtuvimos la 14 Porque Pasa algo Con el balcón Mira Mira arriba Dice Mira arriba Parece que funciona Correctamente Ahí arriba Dices tú Que vaya para allá Te hizo el fantasma Truco Ahora me ves Ahora no No puedo cambiar No De verdad Prefiero que esté Encendida así Que apagada Buenas Scott Muy buenas papu Bienvenido Gracias por la Por la compartida Y la reacción Ya Tengo la llave Del sótano ¿Para qué voy a revisar más? ¿Para qué voy a subir ahí? Como Como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué? Yo No iría Pero si ustedes me dicen Que vaya Yo voy Si ustedes me dicen Basti Ve Yo voy Si no Bajo al sótano La cordura La cordura La cordura No Se abre No se abre Necesita la llave Del sótano Si la tengo Ya empezamos los sustos Si O sea Es que yo me asusto Hasta con una puerta Cerrada Me asusto Vale Hemos abierto la puerta Del sótano Ya vaya Dice No sé si estaba sucia La sábana Que quedaba Estaba sucia Era la sábana De Roberto Manfifla Estaban todas duras Hola Hello 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 Ay no Uh Buen ardu El mechero Ve con diosito Voy Voy ahora Sube Y cierra los ojos Pastizo Si me da mucho miedo Mejor me voy Estoy Estoy Estás Estás en un bosque El mechero Es un pequeño Fuente de luz Que puede utilizar Para explorar la casa Y dura un periodo Corto de tiempo No previene la acumulación De estrés Estar mucho tiempo En la oscuridad Con el mechero Encendido Reducirá tu cordura También sirve Para encender velas Eh Todavía no aparece Dolores Ya me está Asustando con Dolores ¿Quién será? Ya ves Del sotano Vale Subamos Antes de bajar O sea Antes de seguir Abriendo puertas Vamos para arriba Me la juego Me la juego Ay no ¿En serio? No Yo me voy Yo Dejo el directo Hasta aquí Amigos De verdad Este capítulo Es buenísimo Me dice Ah vale Vale Momento 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 Eso tengo que tenerlo claro Eh Vale Eh Eso tengo que tenerlo claro Cómo cambiar de mano Claro Tengo en una mano La La Ya Ya Pero es que Cómo accedo a las cosas Espérate Eso quiero aprenderlo Antes de que me aparezca Una cosa en la cara Momento Ya Entonces yo accedo al menú Con el touchpad Y elijo las cosas ¿Cierto? Usar objeto Examinar Mover Me imagino que el mover Es para moverlo ahí mismo ¿No? Claro Para moverlo de No Fuck Fuck ¿Ese fui yo? ¿Ese fui yo? Examinar Examinar Vale Con eso examinamos Ah Ya veo Ya veo Vale Así Así Con L1 y R1 Usas las cosas Para que no gastes una pastilla Con L1 y R1 Usas las cosas Prueba con R1 Para no gastar una pastilla Ah Mira Ya veo Un ático Vale Un ático Claro ¿Y qué es un desván? No llega No llega Sal ¡Conchale ya! Lo voy a hacer de una No me importa nada ¿Qué hay acá? Dime ¿Qué hay acá? Un espejo ¿Una tele? El espejo muestra una habitación de la casa Cuidado Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad Ok Hay alguien caminando arriba Saluditos Manuel ¿Qué tal? Depende de las manos que lleves El objeto usa Ok Ethan ¿Qué tal? Bienvenido Papu Bienvenido al día de mi muerte Mañana cumplo años No voy a alcanzar ni a llegar a mi cumpleaños Número 150 Me voy a morir antes Interactuar No llega hasta el pomo Hay alguien arriba Hay alguien arriba Lo más inteligente sería irse Lo más inteligente sería irse ¿Cierto? Pero obviamente este personaje No va a tomar decisiones inteligentes O sea Es que Rompe la ventana y sale Por favor Lo estoy jugando en la Play 4 PlayStation 4 Bueno Miramos videos religiosos un rato Parece hermano Mejor No hermano Yo cuando tenga miedo No vendo la luz ni nada Yo vengo aquí Este es mi Aquí 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 me quedo yo Ay gracias Ethan Muchísimas gracias Papu Tienes que irte al ático Lo chistoso es que Basti es el personaje Ah Bueno Se podría decir que sí Ya amigos Decisiones Ay Qué desgraciado Ya basta Ya Hacemos a la llave Por qué Suena la música Así tan fea Loco Hola Hola Gracias Ethan Ja 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 Eh Qué es esto No sé Se ve bueno 333 Interactuar Hay algo aquí dentro ¿No? Nada Se cerró Cajones Nada Nada Abajo ¿Quién fue el chistocito? ¿Quién fue el chistocito? Matryoshka Ah Esto es un coleccionable Prepara un tecito Para el fantasma Parece que sí Vamos a preparar Un fantasma Vamos a preparar Un fantasmita Para el té ¿Qué era eso? Otro gato Matryoshka Vale Esos son los coleccionables Bien Hola Stephanie Stephanie No te había saludado Bienvenida Perdón amigos Si me salta algún comentario Es que Es que siento que Desvió la vista De la De la pantalla Y me voy al carajo O sea Siento que me va Me va a saltar algo Frente Frente a la cara Así Pero vamos a leer Todos los comentarios Dentro de lo posible Vale Revisemos el cajoncito No hay nada Eh Hay que revisar bien Si me paso algo Por alto Ah mira Estaba bloqueado Hola Hello Ah aquí está el lavado Si o no Si 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 Aquí está Ya Y donde está el vaquero Ah ya Esto no es chistoso Oh Como Cinemática Ya Has encontrado una llave Etiquetada Como Garage Ya Ay por qué hacerlo Tan lento Y eterno Cuando se podría Haber hecho Súper rápido Hola Joan Hola Joan Tanto tiempo De que trata el juego Este Este Me han dicho Que este juego Te da pesadillas A ese nivel Que hay gente Que jugó este juego Y que luego Se fue Terminó el directo O terminó de jugar Y como que empezaron A pasar cosas En su casa A ese nivel Joan O sea que hoy No duermo Hoy paso de largo Bienvenido Tommy también Tommy Varas Que tal Llegó cantando Dios Está aquí Oh Se apagó la luz Ok No hay nada Tenemos las llaves Del garage Tenemos las llaves Del sótano Tenemos todo Lo que se necesita Y ahora Prendemos la luz Vale Hello 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 Creo que este juego Al Basti Le va a llevar Pasarlo más de un mes Creo que dejaste Un mueble Bloqueando En la entrada Esta Ahora Ahora Si si Todavía me faltaba Avanzar Basti Hoy duermes con tu mami Como cuando era chiquito Todavía estoy chiquito Por eso te decía Que vas a soñar Con dolores Ya Sebasti Que gusto saludarte Que miedo A la verde Se ocupo Ocupo un buen susto Nos vamos a asustar Bien bueno Nos vamos a asustar Bien bueno Y eso espero La verdad Eso espero Asustarme harto Porque Una puerta abierta Yo me asusto Con todo En serio ¿Por qué soy tan fácil De asustar? Vale Ya conecté la casa Ahora puedo Circular Creo que Tranquilamente Sin contar Obviamente El fantasma Que me anda Apagando las luces Y ese tipo de cosas Aquí está bien Pincho oscuro No les voy a mentir No veo Ahora sí Vale Ya amigos Cuando lo jugué No soñé nada malo Dice Daniel Estoy preparando El café Por si nos ¿Por qué? Por si se nos va hoy Ya Oye otra cosa Que me pareció Súper bien Es que por ejemplo Cuando tú en un juego Encuentras una llave Tú te acercas a la puerta Y la puerta se abre Porque ya tienes la llave Aquí no Aquí tú tienes que acceder Como a tu bolsillo Buscarla Y elegirla Y ahí se abre la puerta Me pareció Súper acertado eso Es como súper realista La verdad Me encantó ese detalle Eso sí No me va a gustar Cuando me esté persiguiendo Algo y quiere abrir una puerta Y tenga que acceder Al bolsillo Y meter Oh Espero que la virgencita De Guadalupe Nos guíe Hello Hola ¿Hay alguien aquí? ¿What? Esto sigue bajando ¿En serio? Me recuerdo que Bastia dijo Prefiero pasar la noche En un cementerio Y más miedo A los vivos Eso pasó ayer Vamos a ver Su 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 Hello Yo no creo en fantasmas Yo no creo en fantasmas No existen los fantasmas Es una invención De la prensa No existen No existen Eso es un maniquí No es nada Está ahí para asustarnos Solo un maniquí Mira Los fantasmas no existen Mira, ¿viste? Todo para asustarnos Aquí no pasa nada, amigos Una casa Normal Una casa Común y corriente Eso es una gotera A la distancia Se escucha una gotera Ay, se ve mi cerebro Se ve mi cerebro ¿Dónde? Prendo la luz Ahí está Ahí está ¿No pasa nada? Este juego se hace realidad Del miedo del basti De que se le vaya la luz Oh, sí, es cierto No lo había pensado Ah, ya De la escala De la escala 1 al 10 ¿Qué tan cobarde eres? Hay que inventar Una nueva escala Hola Ah, ya Esas luces inteligentes Fallan mucho, ¿no? Sí, bien Hace parecer que hay fantasmas Y cosas O sea, eso diría alguien Que cree en fantasmas Yo no creo en fantasmas Lo dije ayer Cuidado, evita permanecer Demasiado tiempo en la oscuridad ¿Por qué? Es malo para los ojos Por eso Solamente por eso Hello Sí, se ha vuelto a pasar Tommy Bueno, a veces pasa Porque donde vivo yo Hay De repente accidentes Y chocan Donde está el alumbrado eléctrico Vivo en una calle Muy Muy rara Tiene un ángulo extraño Donde la gente Suele chocar Dolores ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ábrete rápido, carajo! No Me la creo Bueno, por ahí había un gato Así que mejor No lo molestamos Llave del sótano Eso sí lo tengo Ahí está ¿Dolores? ¿No abras el sótano? ¿O vas a mostrar el bastillazo? ¡Ah, ya! Basta Una cuerda Oye Y no ha pasado Lo terrorífico todavía Creo yo, ¿no? No ha pasado nada, hermano Y ya no quiero jugar más Un cómic Cuidado El mechero se está ¡Ay! ¿Cómo que está casi vacío? ¿En serio el mechero? Los vecinos El mechero está No me la creo No necesito guardarlo Me dice Se me apagó Se me apagó El encendedor Se me apagó El mechero Hola, Chelo Era el manga De Chinkiki no Kyojin Dice Hola Saluditos Creo que yo te había saludado Ah, sí El audífono Yo te había saludado Uy, qué miedo Yo creo En fantasmas Pero me asustaría más Los gritos del basti Que los mismísimos fantasmas Dice La llave del garage Hello Ah, un auto Nos vamos Oye, pero ya Pero es que Hazlos durar Porque hay pocos de ellos Vale Eso no Como que no había captado De que los De que el mechero Se gastaba O sea No pensé que iba a ser Así de realista En ese sentido Y no he encontrado velas Encontré una sola vela Y siento que las velas Las debería estar poniendo En la casa Para ir iluminando ¿Cierto? Para cuando se corte la luz Estoy seguro Que va a haber un corte de luz Algo así Una botella ¿Para qué quiero una botella? Una botella ¿Qué es esto? ¿What? Por favor Déjame Jueguito Déjame Usar objeto ¿Qué es esto? Una botella Vale Mechero y tomé Una pastilla Si estás muy rojo Okidoki Esto es una botella vacía ¿No? De vino ¿Para qué necesito Una botella? Vale La guardamos Y voy a sacar Las pastillas Las voy a tener a mano Literal Listo Vamos Ya Tengo que subir Por ahí ¿No? La botella No sirve de nada Ah vale What the heck ¿Por qué? Mira Había botado Había botado Mis llaves El niño está llorando Corre a consolarlo Dolores ¿Tienes un bebé? ¿Tienes un bebé? Ah esto me sirve Oh esto Si 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 Guardar Guardar No No tengo luz Dolores Perdóname Oh no veo nada Loco No veo nada De verdad No veo nada Me tomé una pastillita Me tomé una pastillita Claudio Gracias por la compartida Otro mechero Tu inventario dinámico Está lleno ¿Cómo que está lleno? Oh esta casa Me va a volver loco A ver Espérate Es que es un poquito difícil Espérate Todavía no me acostumbro A cómo guardar cosas Eh Examinar Ah mira Puedo poner dos cosas En una sola mano Con el triángulo Soltar Ya Y ahora Usar objeto clave No Eh Lo boté o no Si lo boté Tira Tira el mechero Malo y la botella Ok Vale Entonces Ya el mechero Ya lo boté Ahora Eh 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 Con el X Ya mantengo presionado Círculo Ok Mantengo presionado El círculo Y R2 Suelto el mechero Ya Ese mechero malo Ahora agarro este Listo Lo tengo en mi mano Ok Eh Eh Ya Y lo que tengo en la mano Parece que tengo que soltarlo Nada más Círculo Soltar Se cae Y lo recojo Eh Mantener Soltar Eh Mantener Usar Mantener Examinar Que no entiendo Como guardo Papu Soltar Soltar La botella Vale Booster Booster Que tal Solo 5 objetos Puedes tener en tu inventario Ok Ok Me debo de retirar Y no quiero Oh Pues no te vayas Bueno voy a ir con eso en la mano Porque no tengo idea Como la verdad Que esto Dice interactuar Ah ya Por favor Ey 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 Chistosita Está bueno ya Una vez Chistoso Dos veces ya no Chiste repetido Sale podrido La portada del juego Si La portada del juego Es bien perturbadora Es como un hombre En una bolsa Así mirando hacia arriba Para guardar Tienes que tener Un espacio vacío Y listo Mmm Ah Ya veo Ya entiendo Entonces Ya Objetos clave Ok Aquí puedo tener Todos los objetos clave Y aquí son las cositas Que voy a botar Entonces esto Lo suelto Y ahora Ah mira Es que yo bajando Y se podía Ya amigo Avancemos 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 Necesito avanzar Llave del garage Yo tengo una llave del garage Aquí está Hola Ah mira Me di la vuelta Oye Pero por aquí No había empezado El juego Claro Aquí está Mi habitación Segura ¿Cierto? Sí Esta es mi habitación Segura ¿Y dónde quedó La vela? ¿Se acuerdan Que yo tenía Una vela? Ya ni me acuerdo Donde la Ah ya sé Donde la dejé Vale Let's go Allá al fondo Bastio Revisa Al fondo A ver Era por aquí Bastio Solo te pido Que por favor No te vayas a orinar No me había percatado Que era el calzoncillo De Bastio Era mi calzoncillo El que estaba hablando Ok Me voy a contener Papu No te preocupes Recuerda que fui al baño Justo antes de Empezar el directo Ok Sale a interactuar ¿Cierto? Presiono el botón R2 Muevo la Ah Mira 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 como lo muevo Hacia el lado Hola Johnny ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo correcto Saludos Bienvenido a Visage El juego que me hará Ensuciar mi ropa interior No puedes ponerte de pie aquí Buena Jonathan ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido Oh God of War Aquí me van a dar algo De Kratos La caja está cerrada No me digas Tiene un candado ¿Y cómo lo abro? Ah Claro Necesito una llave Que tenga el símbolo De God of War ¿Cierto? No Ya sé que significa Significa guerra ¿No? Ese símbolo Ese símbolo Creo que es guerra Vale amigos Sigamos Continuemos El Omega Claro Pero tiene un símbolo ¿No? O sea Tiene un significado Hola Hola Basti Vengo a pasar La venita Un rato Con tu directo Franco Estás en el lugar Indicado Pero aquí vas a cambiar La pena Por sustos Por miedo O por risas No sé Depende Depende como lo veas Tienes Oye Mira Es serio Mira Tienes Ambas manos Ocupadas Es serio Me gustó Esas cosas Como súper realistas El problema Es que no sé Cómo cambiar Sacar las cosas De la mano Ah Ya sé Cómo Pero y cómo Cómo guardo La que tengo En la otra mano Ah Míralo Ahí está Ya entendí todo Lo entendí todo Ya no me asusten Dice No te diré No te diré más Pero esta parte Me costó descubrir En serio Tengo que buscar Un palo para Vale Pavo Pero recuerda hermano Que no O sea En realidad No busco Que me digan Lo que tengo Que hacer Los que sepan Porque de hecho Todavía ni siquiera Estoy perdido Todavía sigo Como explorando La casa Vale No hay nada Vale Esto no lo puedo abrir Ya Vámonos Tengo la llave Tengo la llave Del garage El Llave Al sótano No 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 he ido Sí Ya se me olvidó Claro La llave Del garage Quiero decir Un gran saludo A William Marine Muchas gracias William Por darle Me gusta A la página Espero que Espero que Estéis disfrutando Del directo Papu Ah Ya había pasado Por aquí Vale El auto No lo he examinado Ok Por aquí Por aquí arriba Sí 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 Eddie Tal cual Vale Estoy tratando de interactuar Con algo aquí dentro De momento No veo nada Booster Booster Gracias por la reacción Salud ¡Saluditos tío! Y esto para los tremendos sustos Que te darás cuidado Y te sale el corazón Saluditos desde Chile William Se pondrá a encender Quizás con la llave Ah A ver Yo tengo una llave De Levantarse Mirar Interactuar A ver Momento 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 Cierto que estoy aquí No, no No puedo interactuar El claxon La bocina No No tengo piernas Eso sí está bien perturbador Saluditos Héctor Bienvenido ¿De qué trata el juego? Uf A ver Es que como que Recién empezó Pero Estamos como en una casa Eh Y Y Y nuestro protagonista Si no me equivoco Al inicio del juego Como que mató a una familia Disparándole Súper Así bien Bien Como directo El juego Lo mostró así Sin Sin tapujos Eh Espérate Ay 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 Yo entré por aquí Ok Entré por aquí Ay Eso yo lo que me había confundido Es que ¡Ay ya! Por favor Y la casa está como embrujada De a poquito No estamos entendiendo Papu Eso es como que Lo que te podría explicar Hasta ahora Y es como Puzzles Todo el rato Tengo que tratar De descubrir Para ir avanzando Basti ¿Tienes hijos? ¿Qué? Yo soy un niño todavía ¿Cómo voy a tener hijos? A ver ¿Qué agarré? Guardé una lata ¿Y por qué? ¿Por qué agarras cosas random? No Me tomé una pastilla No quería hacer eso Quería encender el mechero Ya Vale Sigamos explorando ¿Ah ya lo jugaste? Me lo recomendaron un montón Papu este Y ya me estoy asustando Y prácticamente como que no he visto nada Me han pasado un par de cosas paranormales Pero nada tan 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 De momento No, igual Igual me han pasado cosas Sí, ahora que lo pienso Sí, sí, sí ¿Qué es? Es un mechero, ¿no? Sí Vale, tengo dos mecheros ¿Ya iniciaste? Sí, ya inicié Estoy la de Dolores Si no me equivoco Oye, ¿cómo bajo por ahí? Vale, yo bajé por aquí, ¿cierto? Y no revisé por acá Guárdalo para más adelante Te va a servir mucho Okidoki Ah, acá hay una puerta Uy, pero aquí no había andado Uh, almacén Los objetos dinámicos Que sean necesarios Para tu pro... Anda, la osa Los objetos dinámicos Que sean necesarios Para tu progreso Reparecerán en el almacén Situado en el sótano Si te los olvidas Alexander, gracias por la reacción Ay, ay, ay Muy buen capítulo ese Ese sí me pegó Mis buenos sustos Uh, uh Ya Eh, que sean necesarios Para tu progreso Reaparecerán en el almacén Ok O sea, si se me caen Van a aparecer aquí De forma automática Las luces son bien tenues Mira Apagado Encendido Igual ilumina Pero no tanto Como esperaría Esa carita Vale Ese juego está hecho En... En hecho Ese juego Dice Ese juego está basado En hechos reales No te creo Babu Mira aquí Está muy oscuro No te perdón No te perdón la luz No te perdón la luz ¿Dónde está la luz? Ahí está Oh Oh luz Bueno, no hay nada Ah, mira, 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 mira Uf No tengo espacio Maravilloso No me crees Busca, dice Solo los objetos de misión Ok Ya No, mejor encendida Mejor encendida Es un fonógrafo Puedes reproducir música en él Ya También encontré Como un reproductor De VHS Me imagino que en algún lado Voy a encontrar Como una película ¿No? Uh Llave del cuarto eléctrico Eso sí lo tengo Mira Mira Otro mechero Y una vela Ah, está lleno Bastión Eh Bembo Gracias por la reacción Oye, te devolvieron el La La cuento, ¿no? Interactor ¿Qué hice? No entiendo Dining room Ah Mira 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 Ya entiendo Ya entiendo La 12 es Room No sé qué La 15 es Basement Basement room All 16 pero no me deja pues solamente me deja interactuar con esto dining room volviste por un mes después de un mes bienvenido de vuelta papu volviste con tu cuenta principal mira acá hay hartas cosas está bien me gustó esta habitación me gustó yo me podría quedar aquí mira hay luz hay píldoras hay hay focos o sea eso mismo Isman gracias por la reacción el taburete se ha guardado en el almacén el taburete el taburete se ha guardado en el almacén me dice apaga tu mechero dice es que vale los focos no sirven de mucho si es posible cámbialos por mechero y pastillas mínimo tres mecheros tres ya a ver y aquí la luz que onda no funciona parece que han saltado los plomos en el cuarto eléctrico vale y si vengo para acá y eso lo enciendo que raro vale entonces vamos a botar un par de cositas soltar esto y soltar esto y esto me lo llevo y la vela también y la vela va a ok la vela va en los principales ya por ahí creo que estoy bien por ahí creo que estoy bien cuando apago esto ok vale ok 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 cuando juegues juegos de terror deberías de poner alerta de estrellas como un screen para cuando te donen será una buena forma para que para que quede con si mira desde mañana lo vamos a hacer de hecho lo tengo pensado bueno eso lo vengo comentando ya hace un tiempo de momento hay tres alertas distintas en la descripción del directo dicen que son cada una para mañana le vamos a darle ya mira velas mira mechero que bonito este lugar está lleno de cosas buenas que me van a ayudar ya que hay acá juguetes aquí podría poner una vela vamos a ponerla al toque y ahí será que la enciendo cambiar mano mantener usar no es que me tomo las pastillas loco ya déjala ahí there you go ahí está sentí una velita vale Tommy cuídate nos vemos oye podría estar poniendo velas cierto creo que es una buena es una buena estrategia para prepararme por lo que lo que se puede venir y aquí justamente hay velas tengo velas tengo fuego entonces por qué no mejor sí o no yo creo que una buena estrategia ah espérate no se estaban actualizando los comentarios ya va ya va aquí está la vela puedes poner en cualquier lado si gustas vamos a poner velita entonces que dice evita demasiado ah ya ok el botón todavía no me logro acostumbrar solté el mechero cierto la botella está vacía la botella está vacía ok es que me uff tengo dos y cómo saber cuál cuál el que está sin mira y ahora enciende cierto claro obviamente ahí está vale ah y la botella está vacía no es que ok ok ya vale 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 a poquito estoy entendiendo los botones todavía me está costando una alerta de asustos medias barata para que los dos la aprovechen dice mil sí papu pero es que tampoco puede ser como spam ¿me entiendes? tiene que ser perfectamente equilibrada como todo debe ser qué tal qué tal ale bienvenida buenas ¿cómo estás? créeme que más adelante los mecheros son los que más necesitarás y las píldoras depende si te pierdes mucho la cordura ayuda ok hola marcelo buenas ¿cómo te va? hola carambola siento que están golpeando la puerta las velas se gastan te servirán para más adelante ahora no las gastan en serio se 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 consumen oh yo no sabía eso ya revisemos hola 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 ¿qué es esto? como el salió como un símbolo un momento ah subirme what the fuck ya 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 y ahora ¿por qué me hacen subir aquí? ¿por qué ¿por qué es posible subirse? what sentiste que te estaban tocando tu puerta papel higiénico estamos salvados vale y ahí hay píldoras ¿cierto? ya otra cosa que me gustaría es ah aquí está botar listo estamos ready y con esto ok son son bien raros los controles no les voy a mentir pero bueno es cosa de acostumbrarse ¿qué dice? no se abre nada indica que llave la abre tendremos que probar llaves a lo loco ¡oh! ¡y mis llaves! ah espérate las llaves no están porque las llaves no están porque porque ya las utilizamos ¿cierto? no fue que las boté había un lado donde como que empecé a botar sin querer vale sigamos revisando vamos por aquí no 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 solamente desaparecieron porque porque ya la ocupé déjame un segundito vale estamos quiero ver si mi mando todavía está cargando las reglas de ok have fun vale tenemos luz acá puesta el ático no porque necesito algo para abrirlo quiero hablar con el gerente quiero reembolso de mi entrada porque hay muy poco grito y susto en el directo muchísimas gracias hermano por las 15 estrellotas yo creo que ya vienen papu yo creo que ya viene ok esto es nuevo loco estas casas gringas hola 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 francisco que tal buenas ya amigos subamos aquí hay un ático cierto aquí no alcanzo por tanto tengo que traer algo para abrirlo ¿no? mira el espejo muestra una habitación necesito como un palo o algo para poder bajarlo ya y la parte de abajo tenía harta pinta de que podría haber algo así donde están las herramientas acá no acá interactuar me sale ¿Con qué? Ahí No, esto no es Parece que tienes que ir al garage, me dice Aquí no hay nada Cuanto menos te lo esperas, llega el susto, sí Ah, verdad, el piso en el que me... Es que mira, viste que me subí y como que no me... No había nada Storage room Ah, conchale, vale Ay Acá hay como un palo, ¿no? Mira El pisito, vamos a ver El taburete se ha guardado en el almacén En el play me llamo de Basti Torres T-H-E, Basti Torres Estás perdiendo cordura rápidamente Tómate una pastillita Vale ¿Por qué está... La casa suena mucho Ah, el taburete Ya sé lo que es un taburete Un taburete no es como para... Como para... Para apoyar algo Aquí, este Tu inventario indica... Está lleno Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo Tengo que botar algo Chuta Ya, ya, ya Ya entendí, amigos Ya entendí, ya entendí Tengo que llevar esto que está acá Para arriba Y ahí subirme No era un palo Ni nada Ni nada Ni nada por el estilo Vale, entonces esto Tengo miedo Yo también tengo miedo Suena como mi rodilla ¿Cómo? A ver Eh, botemos algo Botemos algo Eh... El que tengo en la mano Ah, mira Puedo girar rápido No sabía Mira Mira Qué buena Ya, entonces voy a botar esto Soltar Agarró esto ¿Cómo que no puedes almacenar esto? Es que primero me dices Es que no entiendo ¿Cómo que no puedo almacenar este objeto? Entonces, ¿para qué me dices que está aquí y todo eso? Ah, y será que cuando suba Lo va a poner solo el personaje Claro, es como una mesa Cuidado Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad Ya Ya, vamos donde necesitábamos el taburete A ver si lo Lo A ver si el papu lo Lo utiliza Aquí está Y esa cosa se mueve ¿Por qué se mueve, hermano? Taburete Ya ¿Qué pasó? Interactuar Es que si sé que no llego al pomo, hermano Pero es que no me deja traer el taburete, pues Voy llamando a los cazafantasmas Ya, ¿y dónde estaba el coso ese? Uff Uff Está bien confuso el juego Pero se le da el toque Vale, papu booster Ah Aquí está Storage room, ¿cierto? Ya No puedes almacenar este objeto Ok, ya Botón Coger, coger R2 Eh Se llevan en las manos, probablemente, ¿no? Ya ¿Y cómo guardo lo que tengo en la mano? Eso me gustaría saber Círculo Boto esto Boto esto Mira, y lo bote encendido Voy a apagarlo Lo boto Pero, momento ¿Esto no lo puedo guardar? ¿De verdad? Mira Ahí está Ya Vámonos Claro Eso, eso El juego es realista O sea, si tienes las manos ocupadas El tabureto no caerá en el inventario Ahí está Ahora entendí Oye, súper realista De verdad Ya Oye, pero lo difícil es que como llevo algo en la mano No voy a poder iluminar acá Entonces tengo que pasar bien rápido Porque aquí al papu le da miedo como la oscuridad Y a mí también No veo un carajo Me lleva la que me trajo Vale, entiendo No quiero alejar a las patas Ahorita yo creo Oye Lo que nos olvidamos por un segundo Fue de que al lugar donde estamos tratando de llegar Que vamos a poder llegar con este taburete Era donde Donde se escuchaban unos pasos Así que ahora cuando llegue ahí arriba Probablemente nos vamos a encontrar con algo What the fuck ¿Por qué se pone tan oscuro? No entiendo ¿Puedo pasar por aquí o no? Ah, sí puedo Mira, mira, mira César, gracias por la compartida Hola, buenas, Daniel ¿Te necesitas ayuda? Dice No, papu, gracias Lo estoy jugando por primera vez Y prefiero Tratar de O sea, pasarlo solito Vamos por aquí arriba Bien ¿Me di la vuelta así o no? Me di la vuelta Loco, recién había llegado al lugar ese Ah, con razón Mira, es que estaba bien oscuro Claro, mejor explorar Y ir descubriendo Si te dicen lo que tienes que hacer Qué gracia tiene Uf, vale Vámonos Saluditos desde Arica César ¿Cómo estás? Basti, ¿sabes tú algo de patos? Yo soy un experto en patos Pregúntame lo que quieras de patos Y yo te lo voy a responder Ah, ya veo Listo Llegamos Costó, pero sí se pudo Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Suéltalo, pues Ya, ahora súbete ¿Y cómo me subo ahora? Ya, vale Está ahí, ¿cierto? Ya Y ahora ¿Cómo me subo? Hay una tipa gringa Que muestra Conchale, vale ¿Qué pasa? Que la Que la Dice Que muestra que las casas Conchale, vale Porque todo me asusta, hermano Como la luz Ahí está Es que tengo una pareja Y me han puesto dos huevos Si nacen los mismos patos Ahora sí Es que tengo una pareja Y me han puesto dos huevos Si nacen los mismos patos Los alimentan Ya Tengo que tener un fierro Me dice el papo Y entonces el taburete ¿Para qué carajo será? Para llegar a algo Alto, ¿cierto? Que me da risa Porque ¿Y cómo no? ¿Por qué no se sube Y agarra y ya? Bueno, un juego Un lugar donde tenga que llegar A la altura A una altura ¿Dónde poder hacer? Vale El taburete se ha guardado En el almacén Vale Va Stephen Bow Dice Solo te doy la pista De primero ir a la habitación De los padres Y después bajar Por las escaleras A la habitación De los padres Orlando, ¿qué tal? Gracias por la reacción La habitación De los padres Estaban aquí Bueno, esto es de la niña Aquí están Los padres era Donde estaba la cama Toda revuelta, ¿cierto? ¿Y esto? No tengo llaves Para abrirla Aquí Mira, sale guardando Ah, el taburete Es para un final oculto Pero ahí di la vuelta Algo se mueve Y hace ruido En el ático Me dice No hay luz En esta habitación Debería haber Ah, ahí está Igual no es que ilumine mucho Para serles sinceros Tantas puertas Tantas puertas y pasillos En esa casa ¿A qué hora sale La Dimitrescu? Dice Ojalá saliera La Dimitrescu No, no hay nada En serio No hay nada En los cajones Ni siquiera ropa Ojo Vale Coleccionable Por lo menos ¿Será la silla Que menciona En el espejo? Dile que abre Al ático Al que está arriba Oh, es verdad Abre el ático Abre el ático Me encanta el juego Loco Que sea así Tan difícil Porque eso te da Una satisfacción Cuando encuentras El camino correcto Ah, ya veo Lo que me dices Papu Se va a activar Una animación O algo así ¿No? A ver Está como Me voy a apagar La luz ¿No? ¿No? ¿Hola? Mister ¿Señor? ¿Está en la casa Equivocada Señor? La que me trajo Yo sabía que debía Arreglar eso No, no Yo no me acerco A ese pana ¿O será que me tengo Que acercar? No, tampoco Te doy la espalda Papu No, ábrete Puerta Uy, sigue parado Quédate ahí Lina Gracias Lina Gracias Lina Por la reacción Bienvenida Vamos a taclearlo Como en el Knockout City Esta es mi casa Y la voy a defender Un momento Mi pobre angelito ¿Qué? ¿Qué? Desapareció Prende la vela Y tírasela en la cara What the fuck ¿Y qué pasó? What? ¿Y por qué el alumno Se enciende? Saca el bate de baseball Me vienen a cobrar Pero es que ¿Por qué no funciona La luz en esta casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Acércate Creo que vine a pedirte Azúcar o café No puedo cerrar la puerta Eso no me lo esperaba Que apareciera algo así Vale, sale Sale, sale, sale Molly Este jueguito Este jueguito ¿Para qué lo jugamos? ¿Para qué le hiciese caso? El de la pizza Vale, necesito un palo todavía Necesito algo para poder Entrar al ático Espejo un spray por ahí Más el encendedor Y luego a churrascas Yo haría eso Y me como un churrasco Está bien difícil Esos pasos son míos ¿Cierto? Ah, cierto Que yo había Claro, yo encontré Este camino ¿Se acuerdan? Ya Y aquí necesitaba Una llave Ah, la llave del Omega Del God of War Del Kratos Y ya por aquí No hay nada Vale Ay, no El míster No Por si las moscas Estoy llamando A la policía Mister Váyase, váyase Váyase Antes de que llegue La policía Se lo advierto ¿Qué? Sara, mira No me había fijado Que está como A la altura De los niños Esta tasa está vacía Qué pena Mister X es esto Está difícil Está bien difícil Vale Necesitamos un fierro Un palo Algo así Me estuvieron Como diciendo Ahí Pero ¿Dónde? Ojo Mira Ah, mira Me acabo de percatar Que esto Tapa el camino ¿Cierto? Entonces Si me doy la vuelta Probablemente Puedo quitar eso Otra cosa Que me di cuenta Que esto No lo he abierto Y acá hay Ropa Y a ver Y a ver algo rico Aquí o no ¿Qué hay aquí? Una botella Una botella ¿Por qué Es que esas cosas Me confunden? Hay un montón De cosas Que uno puede agarrar Normalmente Como que Uno puede interactuar Con cosas Que son útiles Pero aquí Tú puedes interactuar Con todo Prácticamente Anda la oza Héctor ¡Vabu! ¡No me la conténe! Héctor Gustavo Molina González Envió Mil estrellas U con diéresis U con diéresis U con diéresis U con diéresis El bot Leso Como U con diéresis Muchísimas gracias hermano Por esas mil Estrellosas Estrellosas Poderosas estrellotas Quiero decir Ya no puedo ni hablar Con este juego Saca eso de ahí Saca eso de ahí Muchas gracias hermano Muchísimas Muchísimas gracias papo Por las mil Y por ese sticker De dragón bonito Bate Escuché el Dolby Atmos Y puedo escuchar Todo tu miedo El audio Envolvente Bot de Mirk Sí Muchas gracias papo Héctor Muchas muchas gracias Un abrazo para ti también Gracias por el apoyo De verdad Vamos a resolver esto Vamos a resolver esto En honor a A toda la gente Que apoya Vale Tengo que perseguir Al fantasma Me dice Creo que tiene que Perseguir al fantasma Me decía David Oye recordar amigos Que estamos jugando Este jueguito Gracias al gentil auspicio De nuestro gran amigo David David Ignacio Gracias hermano Está bien bueno Me la estoy pasando Super Me estoy asustando Como no te lo imaginas Y de las cosas Más cotidianas Ayúdame por favor Ayúdame ¿Y dónde está el fantasma? Hola Nicole Gracias por la reacción Bienvenida ¿Dónde está ese fantasma? ¿Dónde está el fantasma? Uh Esta habitación Esta habitación Es misteriosa Hello Mister Se ha atascado Shit ¿Dónde está el mister? Se me va a acabar La luz El mechero Digo Llévate el cuadro Del Jesus Ojalá pudiera Lo intenté Pero no No me dejó ¿Por qué la luz Parpadea tanto? Dios Vale Este es un cuarto seguro En teoría Aquí no me debería Claro Con esto vamos a abrir Bacán Ya 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 Se prendió Has encontrado Un gancho De largo alcance Buenísimo ¿Y quién fue? ¿Y por qué hizo eso? Nadie sabe Sonó la letra de Héctor Y se me apagó el celular Y me quedé a oscuras Oh Choqué con la mesa No me asuste Pero No me asusté Pero me dolió Ahí está Dolores No ¿Estás Dolores? Ella es la señora Dela no Recién llegas Un 10% Del primer capítulo Gózalo Vale Subamos entonces ¿No? Sí, sí, sí Tengo el coso Vamos a meterlo En la cosa Y esperemos Que se abra La puerta Del Del ático Ya tengo miedo Por dónde ir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo Del lag ¿Estás con lag, papu? Ahí Se abrió ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! No Me la container Y ahora me tengo que dar La vuelta Algo va a pasar aquí Papu Estoy seguro Equípate bien Bueno Tengo Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a poner esto Por acá Vamos a pelear Mira Vamos a pelear Terrible y brígido Con dos luces No Vamos a poner aquí Concha le vale Buenas, buenas, buenas Buenas noches No puedo interactuar Con esto Loco ¿Por qué no una linterna Mejor Para poder ver Como corresponde ¿Por qué tenía que ser Un encendedor De esto? Una cara feliz Una cara feliz Hola Juan Carlos ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Gente Saludos a todos En el chat Dice Bienvenido Papu Buenas Sonríe Bueno De momento No hay nada Extraño Solamente Una pinche silla Que se mueve sola Hello 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 Dolores Si estás con nosotros Di algo Manifiéstate Fuck Lo toqué Y se dejó Ah No El mechero está vacío Pero ¿Cómo? Justo ahora ¿En serio? Qué mala suerte ¿Cómo hago? Espérate Uf Esto es súper complicado Esta maniobra Es difícil Cambiar las cosas De mano Este objeto Ya no sirve Soltar Soltar ¿Cómo? Es que no entiendo Agarra la cosa Eso es porque te has dejado a una ventana abierta. Siéntate, dice. ¿Me puedo sentar? Es una vieja mecedora, dice. Ay, no. ¿Vieron la foto esa que está ahí? ¿Vieron esa foto, Babu? ¿Quién tiene una foto así en su casa? Y en el ático encima. ¿Y ahí se lo puedo agarrar? Mira, había botado una que estaba buena. ¿Y ahí esto? ¿Y ahí esto? ¿Cómo sé si lo puedo utilizar? De ahí está. Buen ardo. ¡Eso! Vale. Creo que la forma de interactuar en este juego es botando. Botando cosas y luego recogiéndolas. Oye, espera. Momento, momento. Estaba de noche. Recién estábamos arriba y estaba de noche y ahora me lanzo. De hecho, ahí sigue de noche. Vale, acá hay una cuna. Parece que faltan piezas. Cuatro pie... No, ¿cuántas son? Sí, cuatro piecitas. Saluditos a tu novia, César. Manuela Palma. Serán dos mundos paralelos, puede ser. ¡Wow! What the fuck, mira. Mira el número 50, ¿no? Es como que está el número 50 escrito en la pared todo el rato. Mira, mira. Objeto clave almacenables. Los objetos claves de uso indefinido pueden ser almacenados en diferentes lugares de este mundo. Presta especial atención a tus alrededores para encontrar estos espacios de almacenamiento. Objetos clave de almacenables. ¿Cómo en diferentes partes, en diferentes lugares de este mundo? Presta atención, ok. Has encontrado una cinta de audio. Recuerdos de George. A partir de aquí tu mente volará, me dice el papo. ¿Y esto? Deja de examinar. ¿Qué rayos? ¿Puedes usar esto para escuchar cintas? Dolores. Dolores's symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. she said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Okay. Okay. I take it, I take it for if it is. Raúl, how are you? Thank you for the reaction, Papu. Muchas gracias a César también por la exclamación Notify. ¿Lo estoy jugando en la Play 4, Juan Carlos? En la Play Station 4. Ojito, ojito el reflejo. Ah, vale. Pensé que había alguien parado ahí. No, no, claro, es la cuna, es la cuna, es la cuna. Leonardo, gracias por la reacción. Vale. Revisemos, revisemos, a ver qué pasa interactuar. Parece que falta algo. ¿Cómo que parece que falta algo? ¿Qué falta aquí? Checa los cuadros. Ah, este cuadro. What the fuck? ¿Qué se supone que ve acá? Trae algún termómetro para tu corazón. El protagonista de este juego es vampiro porque no se refleja en el espejo, ¿verdad? Vale, veo tres cuadros, ¿cierto? Uno de ellos, el que está mal a la derecha, tiene algo. Como que algo sobresale. Extraño. Extraño. Es la base de un baby phone. Vale, salgamos de aquí. En la foto de los tres chiflados. También recuerda lo que dice la cinta. Ok. No se abre, nada indica que llave abre. Ok. O sea que no puedo salir hasta que no encuentre lo que tenga que encontrar aquí. Necesito piezas. Acá, mira, ojo, ojo. Ah, mira, aquí lo puedo... Oye, 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 ¿Qué se supone que es eso? Una puerta ahí. Qué raro. Ah, es por el otro lado de la puerta. ¿Será que hay algo en el espejo que me muestra? Vista, mira la cama. Miro la cama. A ver, Daniel. Joan, ¿Qué tal? Gracias, fue la reacción. Una vista, ¿no te parece algo raro en la cama? Algo que no debería ir. Algo en la cama. Algo en la cama. Algo raro en la cama. Quiebra el espejo, no puedo. A ver, déjame tratar de interactuar. parece que falta algo. Claro, me dice que falta algo. ¿Te puede matar el fantasma? Yo creo que sí. Quizás no he tomado... se puede decir que he tomado las decisiones correctas probablemente y por eso no me ha matado. O no sé. Hay un símbolo musical en la caja, está cerrado. A ver. Bueno, veo la cama con unos... vale, unas almohadas. Hay dos almohadas ahí, hay una gorra y un abrigo. ¿Vale? Y la cama tiene símbolos como de flores. Ya, aquí hay una especie de cojín y abajo de la cama vale, ¿qué falta? Está ahí, ¿vale? La Jesus. En el techo. Por ahí llegué yo. ¡Ah! Ya sé. O no, no sé nada. Los pomos, no. Sí están. Algo falta. Guata. ¿Qué puede ser que falte? Juan Carlos, gracias por la reacción. Falta una cosa común para salir. Ah, a ver. Ah, espérate. Eso no, es una... ¿What? Claro, eso no es una gorra, eso es como una pantufla. Es una pantufla. Yo pensé que era una gorra, claro, ahora ya entiendo. Ya entiendo lo que falta. Falta la otra pantufla. Y aquí está la otra pantufla. Has encontrado una zapatilla. Bien cochina. ¿Qué pasa? 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 Y si la coloco aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una gorra. Se abrió la puerta, ¿no? Sí, se abrió la puerta. Lo logramos, papus, vamos y limones. Y se rompió esto también. Ok. Esto me sigue intrigando. Vale, sigamos avanzando. Este jueguito, este jueguito. Me va a dar un ataque. Por alguna razón no se enciende. Mira, dice. No es que esté malo. Dice, por alguna razón no se enciende el encendedor. No se enciende el encendedor. ¿Quién lo diría? En este capítulo tienes que fijarte en lo más mínimo. Uh, vale, papu. No se abre. ¿Cómo? Alguien se ríe. Bueno señora, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Señora. ¿Qué pasa aquí? Dígamelo. Le veo sus... La veo que está ahí. Concha, le parece que me tengo que acercar nomás. Uy, Simoncito, gracias, papu. ¿Me sonrojas? ¿Cómo estamos? Simon, bienvenido. Vale, me tomo una pastilla y me acerco. Me acerco ya. No me importa nada. Vamos, carajo. Ven para acá. Señora, señora, señora. Concheto, no, por favor, por favor. Tómate la pastillita, tómate la pastillita. What? Loco, me tomé todas las pastillas. Raúl dice, no, que acabé este juego, papu. Esta joya. Primera vez que los juegos me lo habían recomendado mucho y la verdad que está bien bueno. Está bien difícil. Pero está entretenido. ¿Qué? ¿Y ahora? Ah, mira. Hay sangre. Se transformó en óvulas de repente. De la nada se transformó en óvulas. Sigue la sangre, ¿se acuerdan? Sigue la sangre, ¿qué podría amalir sal, ¿cierto? Hola, Seba, buenas. Seba yema. ¿Te tomaste toda? Es que me estaba volviendo loco. Sigamos la sangre. ¿Eso es una tripa? ¿Eso es una tripa? Dios míos. Ni siquiera tengo piernas. ¿Qué miércoles es eso? ¿Qué? Espérate, ¿qué? La botella está vacía. Interactuar. No, no bajes. Claro, ¿qué podría amalir sal? Me parece una muy buena idea. Me parece una muy buena idea bajar por el pedazo de tripa a este lugar oscuro. Dice, espero ayudarte muy poco para que lo... Vale, hermano Daniel. No, pero gracias, gracias, se agradece. La verdad, yo quisiera jugarlo, pero no tengo PC ni consola para... Ah, vale, papu. Bueno, aquí lo vamos a estar jugando juntos entonces. Es como que tus manos están sobre el... el control. ¿Vas a quedar traumado después de este juego? Dice, ya me quedé traumado, ya esta noche no duermo, hermano. Ay, yo pensé que no... que no iba a ser capaz de pasar por ahí. ¡Ay, no, papu, por favor, aléjate! Ve a un... ve a un loco con un traje así, negro. ¿Cómo? Pero... 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 Pero si pasó por aquí, papu. ¿Cómo se llama? Visach. Así tal cual como dice Daniel. Por alguna razón no se enciende. Qué coincidencia, ¿no? Unos espejos. ¿Ya? ¿Tendré que ver algo en el espejo? Oh, fuck. ¿Está la ñora ahí? ¡Gracias! ¿Será que tengo que ver atrás? ¿Por ahí veo? ¡Ahí está la señora! ¡Si ya te vi! ¡Es que no me voy a meter para allá! Apliqué la de Michael Jackson No ¿Y qué debo hacer? Cuando ya sientas que no puedas dices pista Y así te ayudo cuando... A ver... Mira que había como un espacio Eso sí me di cuenta Me di cuenta que había como un espacio que se podía ver Entonces Quizá hay algo aquí en la espalda ¿O no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Momento! ¿Cómo va el juego? ¡Está re bueno, papu! ¡Está súper bueno, papu! ¿Dónde está la señora? ¿Se nos fue la señora? ¿Se nos fue la señora? ¡Ahí está la señora! Señora Señora No le quiten años a su vida Póngale vida a los ángeles Que es mejor Porque no te lo ha de dar a ser el amor Entre las mismas Entre las mismas de aquí Un dios en un dios más De veinte Notelo así De repente ¿Dónde carajo está la señora? ¡Ahí está la señora! le dije que no le no le quite años a su vida y va y se cuelga está a mi espalda cierto así tiene que estar para mi espalda basta yo no veo ninguna señora no será tu imaginación no vi algo o no veamos los espejos se dio vuelta está mi espalda aquí no y desaparece no no ¿Qué te doy? Juega el Visage, decían La vas a pasar bien, decían Interactuar ¿Qué es este juego, loco? ¿Por qué tomaste la decisión de saltar? Me churreté, entero yo cuando Cuando me pasó eso Tuve que limpiar sábanas y todo Muchas gracias A Alexis Molina, a Juan Carlos César, muchas gracias a todos los papos Que han compartido el directito Muchísimas gracias, estamos a 6 reacciones de la 100 Estamos a nada, a nada de la 100 Por alguna razón no se siente ¿Esto es un confesionario? ¡Señora! No sé si la alcanzan a ver, pero ahí está El van El van de Moisés, gracias por la reacción Ah, no Está todo ¿Señora, usted hizo esto? ¿Señora? Tráeme a mi niño, dice Tráeme a mi niño La que me trajo No veo un carajo, loco, de verdad Está súper oscuro No sé cómo no se ha vuelto loco aquí El pana Bráeme a mi niño Le pude subir a los efectos para que nos asustemos más Estoy con audífonos Más a los efectos ¿Qué pasa si estoy jugando con la luz? Estoy jugando con la luz apagada Como corresponde ¡Ay! Ahí se ve Claro, y aquí se apaga Aquí se enciende Se apaga Ya entendieron Para ver a una señora que no hay ¿Me están diciendo que ustedes no ven a la señora? ¿Qué onda? Yo no le di like Ahí le diste like, papu Gracias ¿Qué onda esta imagen? Estas fotitos que están aquí Bráeme a mi niño Quiere que le den a su niño ¿Qué es esto? ¿Narnia o qué? Bueno, Narnia es con un ropero Pero se entiende, ¿no? ¿Qué? Ese no es el auto Ese es nuestro auto Oye, aquí hay un espejo No me había percatado ¿Puedo pasar por ahí? Mejor no Está saliendo un sonido extraño de ahí Mejor no Me alejo ¡No! ¡Mi auto! ¡Pinche fantasma! ¡Mira lo que hiciste con mi vehículo! Todavía no terminaba de pagar Y mira Un palo What the fuck Ah, esto es como el cover del juego Mira ¿Qué señora? Dice ¿Para qué? Yo estoy jugando un juego Que da pánico Shadows of the Colossus Ah, es bueno ese juego, papu Me encantó Me encantó el Shadows of the Colossus Basti, la verdad El juego es malo Dice ¿Es malo? Para el corazón Sí Un Música Lentito para que no se rompa Ahí está Un mazo, ¿cierto? Un mazo, un mazo ¿Qué carajos? A ver, a ver, a ver, a ver No puedes almacenar este objeto Ah, ya, 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 ya entendí lo que tengo que hacer Eh, ya, 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 ya Quiero guardarlo en mi inventario Ah, ahí está ¡Hop! Maravilloso Ahora sí te voy a dar duro Fantasmas desgraciados Bueno, en realidad ya vimos a la señora Solamente nos pidió que trajéramos a su hijo Una petición no tan extraña ¡Qué onda! Interactuar Ah, no puedo, no puedo Claro, claro, me sale como el signo Vale, entiendo Debo romper este espejo, está más claro ¿Qué? Tiene aire al Silent Hill de Room Nunca he jugado a ese Silent Hill pero sí lo ubico ¿Y sí? Mañana lo vas a jugar hasta terminarlo para que vienen los... Mañana vamos a seguir jugándolo Agustín, gracias por la reacción Apaga la alarma del carro, ¿se puede? ¿O me estás trolleando? Ay, loco Es como apareció lento Me asustó ¿Será que se puede, Papu? ¿O es como una sugerencia nomás? Así como... Quizás ni se puede, loco Bueno, dejémoslo así, la verdad Quizás no se puede ¿Cómo que le vas a dar duro contra el muro al fantasma? Bueno, los cabros Buenas noches, saluditos a Agustín Mira, es que mira este pasillo Mira lo que es este pasillo Ah, ¿verdad? ¿Así se puede apagar entonces? Bueno, ya nos fuimos Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Es como inevitable No Oh, excelente el efecto Ah, vale Si podía apagarlo Veo otro espejo ahí Me imagino que puedo romper esto, ¿no? ¿Y para qué necesito un mazo? Cuatrocientos tres Buenas, babus Pasate los cuatrocientos Ya Tengo un mazo Tengo un mazo ¿Para qué quiero un mazo? ¿A romper algo? ¿Romper qué? ¿Romper el espejo? Arriba había un espejo, ¿no? ¿El espejo donde estaba la La mecedora? Puede ser, ¿no? No dejes a ninguno Úsalo con R1 para romper los ¿En serio? Ah, mira Ok, vale Papus Buenardo Vamos a romper los espejos Entonces Pero ¿Dónde estaba el espejo? Ah, ya me acordé Pati se parece a las puertas De Little Nightmares ¿Verdad? Buena, hermano Dos mesecitos Aunque no Tienes tu insignia No me aparece tu insignia Aquí No se abre, dice No indica la llave Que la abre No tengo otra llave, ¿cierto? Me hace falta una llave Vale Bueno, vamos a buscar Otro espejo, ¿no? Que aquí ya no puedo pasar No tengo llaves Y trato de interactuar Y no No, no, no No lo abren Un mes Un mes ya, papu Como pasa el tiempo volando, loco Vale Busquemos más espejos Entonces 265, o sea Bueno, aquí es la La habitación donde están las cosas, ¿cierto? Claro ¡Uh! ¡Ya sé! En la habitación de los padres Había como algo en el techo ¿Se acuerdan? Probablemente con esto Lo puedo romper, ¿o no? No se estoy inventando ¡Oh, los sonidos! ¡Uh! ¡Rumbo a los 100 días, Jaime! Mira, un mes Y no me has dado nada de regalo Por el cumplemés Te debo, papu Un abrazo Oh, sí, funciona ¡Oh, what? What the fuck? Terminamos por falta de detalles ¿Cómo es eso, hermano? Oh, mira Por fin Como que esto me da Un poco de tranquilidad Para serles sinceros Como estar por fin Al aire libre Estar aquí Al aire libre Me da como ya Un poco de Como que puedo respirar Evita permanecer Demasiado tiempo En la oscuridad Pero si está súper claro Aquí ¡Ah, mira, mira! ¡Odio los caballitos! Con escalera ¿Será que puedo subir? No, no puedo subir ¿Será que puedo lanzarme por aquí Como en el Resident 6? No, no puedo ¿Se acuerdan que había un trofeo? Había un trofeo en el Resident 6 De lanzarse por el Por el Por el resbalín Los caballitos Del Red Dead Dice ¿Será que puedo subir Por ahí? ¿Cuál es la historia De este juego? No sé Muy bien, Papu Pero es que Al inicio del juego Había un Como un asesino Que mató a una familia No estoy seguro Pero creo que Que nosotros somos Ese asesino Les disparó Y luego Empezamos en la casa Y ahora como que Empezaban a pasar Cosas extrañas Pero como que No hay una historia Así como ¡No! Quería seguir explorando Como que no hay una historia Como propiamente tal Todavía Devuélvete Necesitas un objeto Único Para pasar Parte Sin él No sabrás Para dónde ir ¿En serio? Para estar ahí Necesitas una brújula ¿Verdad? Así que lo mejor Es seguir rompiendo espejos Este juego tiene Claro Me dijeron Que tiene Distintos capítulos ¿Pero qué pasa Si exploro aquí Sin eso? Me devuelve Ah, ok Es que eso Eso quería saber Quería saber Si el mismo juego Me indicaba Que Claro El mismo juego Me lo indica Vale Porque Imagínate Uno llega aquí Como yo Que llegué así De primerizo Como Yo me debería Dar cuenta De que Que no saco Nada Estando aquí Y claro El mismo juego Me hace devolver Así que nos devolvemos No hay drama Y hemos vuelto Una brújula Ok Vos dale Vale Busquemos más espejos A ver Oh shit Oh shit No Está bien oscuro Aquí Por aquí Tiene pinta De que Que podría Pasar En algún momento Acá hay otro espejo José José Gracias por la reacción Hello Hello Yo vine a buscar Esta cinta Y ya Ahora si Me voy Ñora Espera ¿Le molesta Si me siento Junto a usted? What took you so long George You know when tea time is And yet You always find a way To be late Were you in your study room Again Scribbeling nonsense And talking to your recorder I'm beginning to think you love your work more than me I know you tire of me Oh yes I know you have me gone in a heartbeat if you could It's just fine I'm sorry I'm just tired Would you be a doll And fetch me some of my specialty You know where it is I'll wait here George Un tecito Pero encantada Señora Me puedo acercar a usted Cierto No pasa nada No Si Vale Se nota que necesito un tecito Le veo su cara Y me dan Y me doy cuenta Enseguida Mira un Ok Acá Y después le lavo la losa Le lavo los cubiertos Que le parece No puedo pasar por aquí Ojo No me deja interactuar Como que me da la Como que me Como que Ah Por ahí Bueno Vámonos Ten cuidado Bastida Esa vieja Te puede matar En serio Pero si yo veo que no hace nada Mira Está ahí Toda Toda bonita Tranquilita Como era Soy Dwayne O soy George Decídase Que soy Bueno Nos vemos Ah Encontré una Una Examinar Que dice Dice Tí De Johnny Para ti Creo ¿No? Ves muy tranquilo Y confiado Bastia Ahorita te va a pegar Un susto No creo Mi mamá Cuando llega A las 3 am También puedes guardar La partida Con el botón Opción ¿Verdad? A ver Uno guardado La partida En 3 horas ¿Se imaginan? Se cortaba la luz Y ha pasado Ha pasado Partida guardada 8% ¿En serio? ¿8%? Ya tenemos que ir a buscar El tecito Amigos Ya que guardamos Y ya que aquí Tenemos como una misión Clara Lo vamos a dejar Hasta aquí Por hoy Mañana vamos a continuar Mañana día lunes Hermoso día Inicio de semana Comenzamos con un nuevo Directo de Village Ya llevamos 3 horitas De hecho Se me pasó la hora Volando Ni siquiera me había percatado Vuelvo En aproximadamente Una horita más Con más coronas En el Fall Guys Ultimate Knockout Y para los que quieran Ver más Village Perdón Visage Nos encontramos mañana A las 19 horas En Chile Además que mañana Vamos a estar celebrando Mi cumpleaños Así que los dejo A todos cordialmente Invitados Para mi fiesta De cumpleaños Jugando Visage Unos buenos sustitos Espero que lo hayan pasado bien Que se hayan reído Que se hayan asustado Nos vamos con 152 compartidas 98 reacciones Y no hubieron F No hubieron GG No hubieron F Vale amigos Nos vemos en una horita Se cuidan Hasta la próxima Música Música ¡Adiós! ¡Adiós!